Gente, bienvenidos a una parte más, como pueden ver está por caer este de mi y el de 500 en la parte anterior, terminé y cayeron estas monedas de acá Así que pues vamos a utilizarlas antes de sacar más cambios, estas monedas están súper amorosas, eh, miren como me dejan las manos Vamos a verlo nomás Una más Ay, todas están cayendo horrible, eh No, pero es que tengo una suerte en esta máquina, amigos Tengo una suerte bien fea Pues no, ya no alcanzamos, ah, tengo uno en el pantalón creo Sí, aquí tengo uno en el pantalón, vamos a darle Una, dos y Sí, sí funcionó Igual no ayudo en nada A ver, aquí tengo otra creo, pero esta no pasaba Sí, esta la dejé arriba porque no pasaba Pues vamos por más cambios, amigos, que ya viene este de mil Pues aquí 200 gente, vamos a darle con estos 200, a ver si ya, ahora sí cae, eh, se digna de caer Que apenas llevamos un mendigo premio, ya llevamos mucho invertido, miren Apenas llevamos 200, aquí vienen, esta es la buena, van a ver Una, dos, sí Pero por qué tengo esa suerte ¿Por qué caen tan horrible conmigo? Mira, es que mira cómo caen Uy, uy, por poquito, eh, por poquito Ay, cayó del nabo Iba a decir que por poquito cayó del nabo, pero ya cayó del nabo Nah, no, esto ya es broma, eh, esto ya es una broma Vámonos ¿Bien? Justo pasó alguien con canción, pero miren gente Eh, no lo puedo sacar porque está ahí atorado Pues vamos a darle unos golpecitos Los picos golpes de la suerte, a ver si sale Au, eso sí me dolió A ver No quiero caer, eh Ah, ah, ok Al parecer que estoy pegándole a la máquina, así A ver si no me regañé Mejor deja pido ayuda Pues ya quedó gente Eh, aquí está Hicieron un parillo, le dieron un madrazota Esa sí ya no me conviene, no es mi máquina Así que pues bueno Ya nomás quedan estos dos Pues no sé seguirle, eh Sí está Se está poniendo complicado Llevamos dos premios Pues vamos a seguirle a ver si el de 500 se digna a caer Junto con el de 200, madre, amigos Que también está este de 500 Pero vamos a darle Una más Y se atora Perfecto Una más Bien Uy, viene algo bueno Mira, esto hubiera ayudado a tirar el de mí muy bien, eh Uy, uy, uy Viene este de 500 No, ahí se atora Vale, dale Ay, pensé que iba a caer mal, eh Ya me tiene ciscado esta máquina No sé cuál vaya a caer primero, eh Avanzó mucho ese ahorita Y eso que no le estamos echando del lado izquierdo, eh Vamos a darle una más Uy, otra que se atora A ver, aquí vamos Bien Es que sí me dejaron bien pelonzo esta máquina La gente ya está viendo que esta máquina es la buena Dale, empuja Solo está saliendo cambio Necesito que caiga toda esta montaña Ya por empujarse de 500 Ya se va a acabar el cambio que saqué, amigos Los 300 pesitos ya se van a acabar Aquí vamos Lo que es que ahorita cayó mucho cambio Ay, no es cierto Se acabó el cambio del plato, amigos Vamos a tocar Uy, no son tantas, eh Pensé que si eran más Nomás son estas, amigos Pensé que se habían caído más monedas Pues vamos a darle a ver si se puede Y no cae Ah, no, sí cayó Bien, bien Una más Dale, con eso, con eso No, no quiere Ya se están amontonando muy feo ahí Vámonos Uy, ahora sí Ya con eso No se está dejando, amigos No se está dejando No sé que vaya a caer primero Si el de 200 o el de 500 Bien Vamos, vamos Que se puede Se puede, se puede, se puede Aquí vamos una más Vamos, vamos, vamos Y se atora Ah, se tenía que atorar Y se atora otra vez Ya no hay más monedas abajo Solo queda una Vamos a desatorarla Y de la mejor manera No queda entera, eh Por pura suerte Cayó cambio, eh Y cayó solo una Chale Por favor, caigan bien Y se atora Uy, qué estrés Con esta máquina Y se atora También la otra Que tenía aquí arriba A ver, ahora sí entra No, esta va a seguir sin entrar Pues déjenme ir Por más cambio, gente A ver, si tengo una en la bolsa Ah, tengo dos Tengo dos Vamos a darle Una más Una, dos, y Vamos a triple Ahí están las que se atorraron Siento que esta máquina No me quiere a veces, eh Empújale No, todas esas Se fueron para el dueño Qué dolor, gente Ok, vamos a cambiar Un poquito más Y ya Si caes de 500 Nos despedimos Vale, vamos a ver Listo, gente 150 A ver si con esto se arma Vamos a dejarlas aquí en el plato Y vamos a empezar a empujar Que esto ya está por caer, eh Por favor, dime que ya No, es que si las monedas Que han nacido El viene menos No se va a poder Hija de toda tu madre Por favor, caigan bien No les pido mucho Bien Ah, tenía que ser Vamos a una más Vale Bueno Bueno, gente Mínimo, eh Mínimo Nos llevamos a casita Este de 200 Uy, qué estrés En serio Yo creo que ahorita Le vamos a dar A la última parte Ya para sacarnos Estos dos de 500 Ya en la última parte Ya para terminar Con el broche de oro Vamos a echarle Estas últimas tres monedas A la izquierda Para ver qué tal Está el lado izquierdo Y que quiero ver Qué tal se comporta A ver si este Empezamos súper bien Empezamos súper bien Vamos a agarrar Otras dos monedas Porque esa no contó A ver qué tal Nos trata el lado izquierdo Empezamos mal Pero se puede recuperar Ok Sí, amigos Este lado izquierdo También se ve seguro Vamos a echar la última Y no olviden compartir Dejarse de oración Y pues miren Ya llevamos estos Tres premisitas Ay, qué horrible Nos vemos en la siguiente Parte, amigos Que llevamos estos tres Y pues vamos Por estos últimos dos Vale, hasta la próxima Chao, chao